Decía cierto escritor polaco que el sentido de la vida es cruzar fronteras. Y aquí estamos, a orillas del río Miño, en una de las fronteras más antiguas del mundo, la que separa Galicia y Portugal a la altura de Tui y Varenza. Establecida en 1137 con la firma del Tratado de Tui, durante siglos esta frontera solo se podía cruzar en barca. Hasta que en 1886 se construyó este puente de hierro en dos niveles, que además cuenta con una de las pocas líneas férreas que comunican España y Portugal en la actualidad. A fecha de hoy, solo dos trenes de pasajeros en cada sentido cruzan diariamente estas vías, uniendo las ciudades de Vigo-Porto. En la actualidad, Valencia es un pequeño pueblo turístico que forma parte del Camino de Santiago portugués. Por sus calles adoquinadas, transitan peregrinos, venidos de todas las partes del mundo. Desde 2012, junto con la vecina Tui, ambas forman la eurociudad de Tui y Varenza. Sin embargo, lo más destacado de este histórico enclave fronterizo es la conocida como Fortaleza de Valencia. Un conjunto amurallado que rodea completamente la villa, que en su momento fue clave para protegerse de los posibles invasores. Esta fortaleza defensiva del siglo XIII es la más importante de la región del Alto Miño y también una de las joyas más destacadas de la arquitectura militar europea. Perfectamente conservada, rodea Valencia a lo largo de sus más de 5 kilómetros de longitud. Atravesando sus numerosas puertas, caminando y caminando por sus largos túneles, intentando no perdernos por este laberinto medieval, podemos, finalmente, llegar a la parte más alta de la misma, donde destacan las asombrosas vistas de la zona, con el río Miño como gran eje vertebrador del paisaje. ¡Gracias! ¡Gracias! Echando la vista atrás, podemos imaginar cómo en otros tiempos se divisaban los enemigos desde esta impresionante fortaleza. ¡Gracias! ¡Gracias! Al otro lado del río Miño se encuentra la villa de Tui, otro enclave histórico, en este caso, del lado gallego. En su condición de ciudad fronteriza, Tui también se encuentra rodeada por una imponente muralla medieval que data de 1170, cuando el monarca leonés Fernando II ordenó su construcción con fines defensivos y para ampliar el perímetro del enclave hacia el río. Paseando por las calles del centro, podemos imaginar con facilidad su pasado medieval. Su catedral, construida a lo largo del siglo XII en estilo románico tardío, es también una visita obligada. Con esto acabamos nuestro viaje a la eurociudad de Tui y Valenza, a orillas del río Miño.